Si quieres ampliar información sobre el tema del narcisismo, tienes a tu disposición en Amazon mis libros. ¿Cómo reconocer a un narcisista en donde le damos una descripción precisa de este perfil? El contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse de un narcisista. La piedra gris, la polémica técnica para convivir con un narcisista. La madre narcisista y una explicación de las secuelas que dejan en sus hijos y que arrastran a lo largo de su vida. Y la dependencia emocional, doloroso trauma muchas veces provocado por el narcisista. Puedes encontrar todos estos libros en Amazon escribiendo en el buscador Antonio de Vicente. En este artículo que abordamos hoy es de especial relevancia señalar que a pesar de que utilizamos el género masculino para referirnos al narcisista, lo hacemos simplemente para evitar la repetición de ambos géneros continuamente. Casi todo lo que vamos a decir hoy afecta por igual a hombres y mujeres y cuando no sea así lo indicaremos específicamente en el relato. Hoy vamos a tratar de cómo el narcisista utiliza los mecanismos biológicos del sexo en su propio beneficio para conseguir la dependencia irrestricta de la víctima. El sexo ha sido diseñado por la evolución como uno de los mecanismos de supervivencia de la especie, pero es utilizado por el narcisista para conseguir la sumisión de su pareja. En una relación sana el sexo va llegando poco a poco. La entrega no se produce de un modo repentino y apresurado, sino que se va cediendo a la intimidad paso a paso. El sexo, entendido desde una perspectiva emocional, es la entrega más íntima que se puede dar. Atávicamente el sexo ha estado unido a la procreación, a la creación de una unión, de una familia y, por tanto, del futuro. No nos referimos por ello aquí al mero encuentro físico que se puede dar en determinadas circunstancias, sino a esa entrega emocional que supone abandonarse irreflexiblemente al otro. Durante la pasión amorosa, la tormenta bioquímica que se produce en el cerebro provoca que se desactiven las áreas del juicio crítico. Hasta los defectos de la persona por la que nos apasionamos se convierten en objeto de deseo. Por ello, el amor de pasión se llama amor ciego. El narcisista conoce perfectamente la enorme implicancia que en una relación de pareja tiene el sexo y lo utilizará como un elemento para conseguir el dominio sobre la otra persona. Esta es la razón por la que, en general, los narcisistas se esfuerzan por ser buenos amantes en la cama, o al menos lo intentan al principio de la relación. En realidad, se esfuerzan para crear los vínculos que les permitan posteriormente dominar a su pareja. Como podemos ver, el narcisista utiliza el sexo como un mecanismo de control. El narcisista averigua qué es lo que satisface a su pareja y se lo da para así ir creando este vínculo. Esto les hace aparecer como extraordinariamente generosos en la cama entregados a la relación, aunque para una persona sensible se perciba cierta frialdad, un cierto aire mecánico en todo ese proceso. El narcisista sabe perfectamente que el sexo genera adición ya que crea un vínculo emocional extraordinario que no se puede obtener de ninguna otra manera. Según los estudios científicos realizados al efecto, existen al menos cuatro neurotransmisores vinculados íntimamente con una relación sexual y que intervienen y determinan la forma en la que sentimos y vivimos estos momentos íntimos. Estas hormonas son la oxitocina, la vasopresina, la dopamina y la serotonina. La intervención de estos neurotransmisores durante la relación de pareja determina y modula las respuestas afectivas y genera las condiciones de la futura dependencia. La presencia de estos neurotransmisores en el cerebro crea adicción en la persona y genera esa dependencia. La razón evolutiva de este mecanismo, de esta adicción, es la de mantener unidas a las parejas y lograr que se establezcan fuertes vínculos duraderos en los que la prole, los hijos que pudieran ser fruto de estas relaciones, se desarrollen adecuadamente. Pero en este caso en el que hablamos, quien se beneficia de esta dependencia que se genera con el sexo, es el narcisista. Vamos a ver cómo. La oxitocina es una hormona producida en una región del cerebro llamada hipotálamo. Ejerce funciones como neuromodulador en el sistema nervioso central, determinando comportamientos sociales, sentimentales, patrones sexuales y la conducta parental. En las mujeres, sin embargo, la oxitocina está asociada al orgasmo y al placer sexual y conduce a la formación de fuertes vínculos emocionales. Igualmente es liberada en grandes cantidades tras la distensión del cérvix uterino y la vagina durante el parto, así como la eyección de la leche materna en respuesta a la estimulación del pezón por la succión del bebé, facilitando por tanto el parto y la lactancia y creando esos vínculos entre la madre y el hijo. En el cerebro está involucrada en el reconocimiento y establecimiento de relaciones sociales y podría estar también involucrada en la formación de relaciones de confianza y de generosidad entre las personas. La vasopresina influye sobre el hombre en su proceso de excitación sexual y provoca que se creen vínculos con la hembra. Es decir, es una hormona que afecta fundamentalmente a los varones. En experimentos realizados con ratones se comprobó que si se les inyectaba vasopresina durante el coito se transformaban en monógamos y rechazaban a otras hembras. La dopamina es un neurotransmisor cerebral que desempeña un papel clave en la relación sexual. La expresión doparse que se utiliza en el deporte en referencia a cuando un atleta toma algún estimulante para lograr mejores resultados proviene de esta sustancia precisamente. Cuando uno se enamora el nivel de dopamina se dispara y causa todo tipo de reacciones. El corazón late con más fuerza, se pierde el apetito, se altera el sueño, te obsesionas con un objeto de deseo. En resumen, te enamoras locamente y sin control. También es determinante en obtener largas sesiones de sexo ya que aumenta la resistencia de los amantes. Al aumentar la dopamina también lo hace la testosterona, la hormona que alimenta el deseo sexual tanto en los hombres como en las mujeres. La serotonina, por otro lado, ayuda a regular el estado de ánimo y el sueño, por lo que cuando las personas no producen suficiente pueden sentirse aletargadas o deprimidas. Dado que esta hormona aumenta durante las relaciones sexuales, puede generar sentimientos de felicidad y paz, mejorar el estado de ánimo, reducir el estrés y quizá hasta mejorar la memoria. A la serotonina también se la conoce como la hormona de la felicidad, ya que cuando aumentan sus niveles en el cerebro se generan sensaciones de bienestar, relajación, satisfacción y aumenta la concentración y la autoestima. Por supuesto que también existen otras hormonas que también modulan el deseo sexual, aunque en menor medida como la noradrenalina, la testosterona, los hidrógenos, la progesterona u otros neurotransmisores opiáceos. Evidentemente todo un cóctel de drogas generado por el cerebro y que conduce irremisiblemente a la adicción. Indudablemente todos estos mecanismos bioquímicos intervienen en todas las relaciones sexuales en una mayor o menor medida. La trampa del narcisista consiste precisamente en provocar una excitación muy elevada en los primeros encuentros sexuales, ocupándose no sólo de la mera relación sexual, sino envolviendo todo en un ambiente altamente romántico y emotivo, con cenas, flores, velas… Todo esto añade una tensión nerviosa elevada que provoca el ritmo vertiginoso que se impone a la relación. De ahí la necesidad del narcisista por acelerar todos los procesos. Pretende no dar tiempo a su pareja a procesar todo lo que está ocurriendo y arrastrarla a este explosivo cóctel bioquímico que se produce en la relación sexual. Es algo así como cuando de joven, en el grupo de amigos o amigas, te jaleaban para que mostraras cuántos vasos de tequila eras capaz de tomarte. Una vez que comienzas entre los efectos del alcohol y los gritos de los que te rodean te arrastran a un descontrol total. Luego, por supuesto, pagas las consecuencias. El narcisista sabe que el vértigo es esencial para ese enamoramiento sin condiciones y por eso urde un plan bien organizado para conquistarte. Es por ello que los narcisistas en general son tan buenos amantes ya que les interesa más tu orgasmo que el suyo. Y esa es la clave para una buena relación sexual. Saben que tu explosión emocional es la responsable de la aparición de todas esas sustancias en tu cerebro que le van a permitir someterte. Tiene claro que ese es el camino para lograr tu dependencia, tu sometimiento. Y como ya dije al comienzo, esto aplica tanto para hombres como para mujeres. En este aspecto, precisamente, no somos tan distintos. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.